Con la misión de proteger y contribuir en la construcción de la patria, cuadrillas de milicianos realizan labores de desmalezamiento como parte de las políticas de protección del Sistema Eléctrico Nacional. Es gratificante ser parte del trabajo valioso para el pueblo y para el gobierno. Estoy orgullosa de mi labor en Corpueli. Enfrentando las adversidades, siendo orgullo para todos los venezolanos. Realizamos trabajo de pique, poda y tala en los extendidos eléctricos. Es una unión de importancia. Para nuestro país, solo en unión cívico-militar saldremos adelante de esta guerra. El sector eléctrico felicita a todos aquellos compatriotas que cumplen su labor, como Ana Sol Caravaggio, quien con coraje y valentía demuestra su compromiso con la defensa integral de la patria. El sector eléctrico felicita a todos aquellos compatriotas que cumplen su labor,